Por qué estar soltera es tan de moda por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Ella está soltera, con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera, con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va sin y vive en la oda No está lista por un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo ve la tola Batea pa' 500, siempre jota en la oda Pum, 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 prueba, ver qué cuerpo Se te va a caer la orden de cateo La madrón contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Está pa' la rumba y hace el dinero Está de moda, por eso no va a cambiar Ella está soltera, con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera, con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va sin y vive en la oda No está lista por un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo ve la tola Batea pa' 500, siempre jota en la oda Pum, pum, prueba, ver qué cuerpo Se te va a caer la orden de cateo La madrón contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Está pa' la rumba y hace el dinero Yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no creen el sentimiento Ni un catorce de febrero Es lo que quiero ver Música Solita pa' romper el alcohol